Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con la continuación del tema anterior que ya habíamos visto de cómo podemos armar y desarmar figuras para transformarlas en otras diferentes. Esto es de las asignaturas de matemáticas y el tema es comparación de áreas y perímetros. Primero debemos tener en cuenta, ¿qué es un perímetro? Pues bueno, un perímetro es la suma de los lados, de las longitudes que tiene una figura. Por ejemplo, si el cuadrado tiene cuatro lados, pues con saber cuánto tiene de longitud un lado, ya podemos determinar y saber cuánto tiene en total este cuadrado de perímetro, porque es la suma de los lados. Y como el cuadrado tiene lados iguales, pues con uno ya sabemos el perímetro. Lo mismo pasa con otras figuras cuando queremos buscar su perímetro, que ya sabemos se suma de los lados. Ahora, el área, el área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de lo que está en el interior. Perímetro, longitud, porque está afuera. Y área, lo que se encuentra en el interior. Entonces, ¿cómo voy a buscar el área y el perímetro descomponiendo las figuras? Dice, cualquier polígono, ya sea regular o irregular, se puede descomponer en triángulos, como lo que vimos ayer, cuando les puse el cuadro y a partir del cuadro se van formando varias figuras usando los triángulos. Y el área, el área va a ser igual, porque es la misma medida. Que es la suma de el área de todos los triángulos que lo forman. Entonces, ya vimos ayer cómo formamos este cuadro con triángulos. ¿Cómo voy a buscar el área, Disney? Pues, lo busco de la siguiente forma. Si quiero buscar el área del pentágono, comparación de áreas y perímetros. Quiero buscar el área del pentágono. ¿Cómo es un pentágono? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Cinco. Ayer te mostré cómo descomponer este pentágono. Lo puedo descomponer en tres triángulos. Uno, dos, tres. Si quiero saber el área, aquí tengo que conocer cuánto tiene cada triángulo. Por ejemplo, si este triángulo tiene cuatro y aquí tiene diez, vamos a buscar sus medidas. Ya sabemos cuál es la fórmula para buscar el área de un triángulo. Este que está aquí es similar a este. Cuatro, diez. El único que va a cambiar es este. Vamos a ponerle una medida. Quince. Y aquí. Entonces, diez por cuatro cuarenta. Recuerda la fórmula va a ser por altura entre dos para buscar el área de un triángulo. Entonces, este es cuarenta entre dos, veinte. Entonces, ya sé que este es veinte, que este es veinte. Ahora me falta encontrar el otro. Quince por diez por diez, ciento cincuenta. Entre dos, setenta y cinco. Entonces, ya sé que es setenta y cinco. Y ahora, sumar los tres uno, dos, los tres datos, que es setenta y cinco más veinte más veinte. Y el total es ciento cincuenta. Y así busco el área total de este pentágono dividido en triángulos. ¿Qué pasa cuando un polígono tiene los mismos lados? Como, por ejemplo, este hexágono. ¿Qué pasa con el cómo busco el área? Si los lados son iguales, pues, con saber una parte de uno de sus triángulos, ya voy a saber a cuánto equivale cada uno de los demás. Por ejemplo, si este triángulo tiene un valor de cinco, todos los demás van a tener cinco. Entonces, su área total sería cinco, diez, quince, veinticinco, treinta. y así podemos conocer su área. Entonces, depende de la figura. ¿Ya podiste observar? Y bien, ahora vas a observar lo que, pues, ayer habíamos visto, cómo se descomponían estas figuras. Espero que te acuerdes de cómo era esto. Y ya sabes de que a través de los triángulos se pueden descomponer. y, pues, bueno, vamos a verlo de nuevo. Vamos a apreciar cómo se realizaba esto. Bien. Bien, chicos, aquí tenemos el cuadrado que ayer les mostré y que, pues, a través de la descomposición, pues, se formaba en otras figuras diferentes. Ahora, yo quiero buscar el área y el perímetro de este cuadrado. Pues, bueno, ya sabemos que el perímetro es la suma de los lados. En este caso, este triángulo tiene por cada lado 10 centímetros. Entonces, si tiene 10, 10, 10 y 10 son cuatro lados, pues, tiene de perímetro 40 centímetros. Y de área, pues, como cada lado es de a 10, pues, se hacen la multiplicación de 10 por 10 y el área es 100. Bien, ahora, de ese mismo cuadro que ya estaba elaborado, ese cuadrado, ahora formamos este triángulo y vamos a buscar perímetro y el área. El área, como es el mismo los triángulos utilizados en el anterior cuadrado, pues, es lo mismo, el área no cambia, es de 100. Aquí, lo único que va a cambiar es el perímetro, porque, si observas, aquí tiene 10, 10, los lados en esta parte miden 7, por lo tanto, ahora voy a hacer la sumatoria, 10 más 10, 20, 7 más 7 son 14, más 20, pues, ya tenemos 34. Ahora, aquí tenemos 14 más 7, 7, 14, y en total son 48. Y entonces, 48 centímetros. Entonces, ya viste que lo único que cambió de estas figuras es el perímetro. El área se mantuvo igual. Este fue cuando los triángulos formaban un cuadrado y este cuando este cuadrado se le realizó la descomposición y formó un triángulo. Y bien, chicos, así van a realizar los ejercicios de la página 336 y 337 del libro guía, que es justamente lo que acabamos de realizar en la ejercición. No te tienes que fijar de cuántos triángulos están conformando las figuras. Por ejemplo, ese hexágono está formado de 6 triángulos y pues vas a buscar la otra figura que tenga también 6 triángulos y lo vas a pintar de los mismos colores, del color que estás utilizando. Y bien, nos vemos en la siguiente clase. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Gracias.